Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos perdemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy afuera a sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza No te amo un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Y se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera ya de esa pareja Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Y como ya viene No se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No se ve ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!